Bueno, yo celebro el que se actúe en el Poder Judicial para combatir la corrupción y entiendo que este organismo es el que ayer tomó la decisión de separar a este magistrado para llevar a cabo una investigación. Esa es la información que tengo. Me parece muy bien, porque imagínense, existía la judicatura o ha existido y nunca se castigaba a jueces, a magistrados, a ministros menos. Y en el caso del Poder Judicial había mucho hermetismo, era como el castillo de la pureza. Yo lo que sé es que se abrió una investigación en la fiscalía. No conozco los detalles, no conozco el expediente porque no me correspondía y que el ministro tomó la decisión de renunciar. Sí me corresponde la presentación de la terna, no es un asunto que amerite resolverse pronto. Además, debo de tomarme mi tiempo para que la propuesta del Senado sea de lo mejor, 99.9, honestidad. Y el resto, conocimiento. Sea hombre o sea mujer, casi es un clamor la propuesta de la terna sean mujeres, pero todo eso lo estoy analizando bien. Acerca de lo de Baja California, yo lo que dije y sostengo es que hay que respetar la decisión de la autoridad competente, que si la autoridad competente, si es el Tribunal Electoral, resuelve de que son dos años, son dos años. Al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Yo no estoy involucrado en este asunto, es algo incluso que me produce pena. No estar con chicanadas y no le hace que lo haya planteado Morena o el PT o todos los partidos. Y si es buena o no es buena la consulta, pues que se haga la consulta, que todo el mundo se esperece, que todo el mundo se manifieste. Al final, en este caso en particular, va a ser la autoridad la que va a resolver.